No puede ser, mi hijo se ha metido al infierno y ahí solo los chamucos más chamuquiles se meten No puede ser, si no voy se va a perder, tengo que, tengo que entrar, tengo que ir por él Si, por fin la rosa de Guadalupe ya empezamos a poner a todo volumen Ay, que es ese ruido tan, ay, tan fastidioso que me está interrumpiendo mi sueño de .etse Dale Pedro, dale con el coco Dale Pedro, oh, Catancho Papá ¿Qué estás haciendo despierto hasta ahora? Te he dicho que los puntuetes pequeños deben dormir temprano Pero, ¿está la rosa de Guadalupe 12 horas especial? La rosa de Guadalupe 12 horas especial, a ver ponlo hijo, no, 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 no Tu mamá me dijo que tenía que imponer reglas en esta casa, así que tú, a dormir Catancho Pero no quiero, están las 12 horas, ¿cómo voy a dormir? Bueno, es que es verdad, son 12 horas de la rosa de Guadalupe chicos, pero tengo que pensar mejor para... No, 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 que tengo que imponer las reglas, hijo, lo siento ¿Reglas? ¿Reglas? Reglas son para los chicos buenos y yo soy chico malo Ah, ahora sí eres chico malo, pero de repente en el anterior capítulo en el parque estabas diciendo que querías amor, comprensión, ternura, como un chico bueno Sí, pero como soy un niño busco mi propia convivencia para mí Tu propia convivencia para ti, es más, tenemos que entrenar porque ya pronto te salen las alas Y las alas, es como decir tu punto máximo de maldad y te salen tus alitas Pero, a ver las alitas, oh, como se ven facheritas, ¿eh? ¿Has visto? Se ven bastante facheras Y a ti también te pueden salir, Catancho Pero para eso tienes que cometer actos de maldad pura A ver, a ver, a ver Mira, ven, te voy a enseñar una zona donde hay mucho aldeano Tienes que acabar con uno de ellos Vente, papá, es que no puedo volar Ah, es verdad, no puedes volar, lo siento, se me olvida Ven aquí, ven acá, hijo Lentamente, ¿traes algún arma o algo para matarlos? Esto Bueno, eso cuenta, lo podemos quemar Ven aquí, hijo, ven aquí, a ver, a ver Tienes que entrar, ahí viven unos aldeanos Qué mal en la casa, sé malo, hijo ¡Sé malo! Eso es Oye, hijo, pero No llores, no llores, espera No le pienses a tu mamá que te quemaste, eh Papá, mi pato se quemó No, hijo, tranquilo Es que es demasiado tonto Eres malo haciendo la maldad Así nunca te van a salir tus alas, hijo Pero, a ver, déjalo, intenta otra vez A ver, inténtalo Eso, eso Qué arda, Catancho Quémalo, quémalo Ahí está, quémalo, bien, bien, bien Lo mató Joder mío A ver, este paso es de que sí que te crecen las alas, Catancho Pero bueno, vamos a cerrar esta puerta por aquí Nadie vino acá, ¿ok? Me pica la espalda, papá ¿Qué te pica la espalda? ¡Eh! ¡Oye! No, no Esas son alas buenas, son alas de ángel Hijo Te las voy a arrancar yo mismo Si no se ponen Como las de un demonio Punto ese Pero, papá, ¿puedo volar? Pero que no me importa eso ¿Por qué tienes unas alas de ángel? No sé Salí defectuoso Te lo dije Eso te pasa por ser tan bueno, Catancho Y decir en el parque Que querías cariño Que querías todo eso Es más, tenemos que ponerte las rojas ahora mismo A ver, a ver, a ver ¿Por dónde le hago? ¿A dónde voy? Ven, empieza a quemar cosas Destruye Pero, papá Se ven bonitas ¿Qué? ¿Qué bonitas? Que no Que tienes que tener unas alas rojas como todo el mundo Ve, ve No me las quites, papá Te las voy a quitar A ver, se las voy a arrancar A ver Tienes que tener Alas rojas Ay Oye Nada mal Esas sí que sí, eh Ahora sí Creo que era Venían defectuosas Pero ahora ya se ha arreglado Está bien, hijo Ahora que eres 100% malo Te voy a decir una cosa Tenemos que destruir la cata La casa, perdón De la cata anuncia normal Que se está allá del frente ¿Dónde? Ah, ese fue de ahí ¿Estás listo? Saca una de tus armas que tienes en el inventario Ahora que eres un demonio 100% También tienes creativo ¿Has visto? ¿Que se puede sacar una bomba? Claro que puedes sacar bombas Bazookas Puedes sacarlo de todo Tienes todas las herramientas necesarias para hacer el mal Claro que TNT puedes sacar Tienes todo lo necesario para hacer el mal Pura maldad Eso, eso, hijo Pon, pon, pon Y ahorita las tallas En el cuarto de cata anuncia Ese de ahí, 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 ahí está Perfecto Ten cuidado que no se despierte Porque eso sí que me da miedo Cuando no es punto Ese Dale, 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 dale Destruye la cata anuncia normal Vamos, hijo Bien, bien Eso, 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 eso Qué malo todo, qué malo todo Toma, toma Toma Acabo de destruir toda su casa, hijo Eso sí que es malo, eh Oye Saliste tan peor que yo Oh, pero quedó ahí una partecita Mira Oye Y tras del hecho lo remata Dios mío, mijo Es demasiado malo Ahora ya me da miedo Me va a desbancar mi trabajo De ser malo Pero no, no, no Tengo que hablar mejor con él Eh, hijo Mira Ey, dime papá Hay puntos de ser malo Y hay puntos de maldad Pero tú no puedes ser mejor que tu padre Siendo maligno, eh ¿Por qué? Porque yo soy el más malo de todos Y no puedes ser mejor que yo Que sí Que yo soy el más malo No Que sí Que a mí soy malo, papá Es más, tenemos que ir Tenemos que ir a ver a tu mamá No te me pierdas, eh Al ladito mío Hijo Ok, papá Ven, que ya casi viene tu mamá Ven, papá Dale, vamos Venga, hijo Yo como te decía Hay que implantar el mal En toda la ciudad Tenemos que ser súper mega malvados Y ahorita que viene tu mamá Le voy a enseñar lo malo que ha sido Ja, ja, ja Y va a estar orgullosa de De, de ti Cata Catancho Catancho.es Ay, Dios mío Ay, Dios mío No puede ser Y está pronto a venir La cata.es ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Hijo Hijo ¿Estás por aquí? Ay, Dios mío ¿Y este niño dónde está? Hijo Hijo Sal No estoy para bromas De que te escondas Ay, Dios mío No puede ser ¡Ay, papá! Estoy haciendo malo ¿Dónde estás? Hijo Te escuché Pero no te veo Estoy En los edificios, papá No puede ser Es hora de que el mundo me respete Que yo seré el nuevo amo de este mundo Ja, 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 ja Hijo, ¿cómo que el amo de este mundo? ¿Estás bien? Ya lo verás, papá ¿Cómo que ya lo veré? Pero... ¡Ey! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Oye! ¡Ahí vivía mucha gente, hijo! ¡Ay! 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 ¡Si está saliendo esto de control! ¡Hijo, está destruyendo la ciudad! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Cállese, anciano! Perdón Es muy débil Pero préstame una de esas Préstame una de esas, hijo Mira A ver Te voy a enseñar cómo es que se hace, de verdad A ver, tíralo Vámonos para abajo Ahí está Dámela Toma, papá Te voy a enseñar Cómo es que se hace, de verdad Mira Estabas agarrando el cañón mal Tenías que agarrarlo así ¡Oh, sí, cierto! ¡Oh, papá! En gestión ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, hijo, hijo, hijo Hombre Esto no es lo importante Tenemos que ir a donde tu mamá Ya casi viene Así que vamos Ok, papá Ya voy Vamos Tenemos que dejarle algo Para que lo destruyamos todos juntos Pero nada más No te me pierdas, ¿eh? Hacia allí Como ahorita me pegaste Tremendo susto Pero bueno, hijo Ahora sí Llega a la vida de un hombre.etse Y un hijo.etse En la cual hacen el mal juntos ¿Otra vez? Este chamaco.es, de verdad ¿Dónde está? A ver, tengo que encargarme De que Catanunce.es lo vea Y si no lo ve conmigo me va a regañar ¿Dónde estará ese chamaco otra vez? A ver, en los edificios no está ¿Dónde estará implantando el mal? ¡Hijo! ¡Hijo! Mira, el puente está destruido A ver, a lo mejor se vino por aquí ¡Hijo! ¡Míralo ahí! ¡Mira! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, están matando! ¡Uy, me provoca a mí también! ¡Mueran! ¡Muera! ¡No, no, no! Que eso no es lo importante, hijo ¿Dónde estás? ¡Ey! ¿Pasó, papá? ¿Cómo molestas? Que tenemos que ir a ver a tu mamá Que si no me ve contigo me va a matar ¡Vamos, hijo! No importa que te digaña a ti, mi mamá Es lo mejor que puedo hacer Porque soy malvado Pero que no te me pierdas, Catancho Que te necesito ¡Vamos! ¡Que te necesito para seguir vivo! ¡Tú no sabes! ¡Que me calles yo! ¡Cállate tú también! ¡Toma! ¡Ven a ti! 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 Oye, no nos podemos matar Somos inmortales, hijo Rayos Rayos Rayos, eh... Bueno, pero podemos destruir Todo a nuestro alrededor Pero mira Si tú no estás conmigo De acá que venga tu mamá Al que los que moriremos Somos tú y yo Así que vamos Pero... Así que ven conmigo Y nada más No te me pierdas ¿Está bien? ¡Ey! Vale Entonces tienes que aprender a apuntar Porque mira Esa iglesia de aquí Se puede destruir así ¡Ja, ja, ja! Pero ya muden tu mamá Vamos, hijo Eso, perfecto Oye... ¡Ja, ja, ja! Oye, la destruiste entera De verdad Eso sí que es ser malo Cuando seas grande Yo creo que destruirás universos No solo este mundo Todo lo destruiré, papá Me has enseñado muy bien ¡Ja, ja, ja! Te he enseñado bien También es el deano que está ahí ¡No, espera! Que ahí está nuestra casa Nuestro jardín ¡De cuidado! Hay que ser malos Pero no imbéciles, hijo Espera, papá Cállate Apunta bien A ver, apunta bien, hijo Que no dañe nuestro jardín ¡Ja, ja, ja! Hijo Acabas de dañar nuestro jardín Eso sí es malo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y a la casa de Ladybug Es verdad Es la casa de Ladybug Dale, hijo Dale A la casa de Ladybug Que no quede ni una sola gota ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, miráculos! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí Ya está Ya, hijo, ya Ahora sí tenemos que Ya, mamá Nada más no te me pierdas Ven aquí Ok Ok, a ver Aquí sentadito Ok, ahí sentadito, hijo Espero que no pierdas No te pierdas ahí Que ya mismo viene tu mamá Ok, papá ¿Qué le tengo que decir? Que eres tu hijo Que... Ay, es verdad No te conoce A ver Que eres tu hijo.exe Y que la llevamos esperando aquí mucho tiempo Vale, vale, vale Y nos hemos portado muy bien A ver Nada más esperemos Que ya viene Sé que no me va a dejar solo Y plantado Oye, papá Tranquilo, hijo Que ya viene ¿No ves? Escúchala ¿Qué? Viene Ok ¿Te lo digo o no te lo digo? No, espera, hijo Que ya viene Lo sé No me va a dejar plantado solo Un papá soltero Ahí estoy esperando que venga Ok Vamos, catapunto.exe Me dijiste que ibas a venir Cada semana Y ya ha pasado dos ¡Vamos! Hijo, ¿para dónde vas? Eh Eh Que voy a ir a baño, papá Ah, bueno, está bien, hijo Tu mamá, ¿vale? Siéntate conmigo Oye, papá Pero 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 sabes que mamá no va a venir, ¿verdad? Que sí va a venir Que no tarda Espera nada más Ahí viene Creo que mamá es mucho más mala que tú ¿Por qué? Porque me dejó plantado Así es Eso sí que es ser maligno ¡Cómo la quiero! ¡La adoro! Ja, 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 ja Y por eso es que me enamoré de tu mamá Porque es mala Ja, 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 ja Pero ¿Te lo digo? ¿Soy ahorita? Pues sí, pero Eso tiene que ver con maldad ¿Sabes qué, hijo? Ven, vamos al cuarto Tenemos Eh Le voy a preguntar, papá ¿Qué? Hijo, no te metas ahí que te pierdes Hijo, no Te pregunto ¡No, espera! No te metas ahí que te pierdes Oh, diablos No puede ser Mi hijo se ha metido al infierno Y ahí solo los chamucos Más chamuquiles se meten No puede ser Si no voy Se va a perder Tengo que Tengo que entrar Tengo que ir por él Ya tengo miedo Pero tengo que ahí hacerlo Aunque ¿Cómo que miedo? Si soy punto etse Estoy experimentando cosas muy extrañas Chicos, siendo etse Creí que no me podía dar miedo Pero tengo también miedo a veces A ver, me voy a meter ¡Ahí voy, hijo! Ahí está Ya he cogido este portal Pero ¿Dónde está mi hijo? Y el infierno se ve Lo mismo de siempre ¿Eh? ¿Y esto? ¿Y esto de acá? Es su Es la bazooka de mi hijo ¿Dónde? ¿Dónde está? Oh, no puede ser No me digas que se ha perdido ¿Eh? ¿Escuché algo gritar? ¿Hijo? Me atraparon, papá ¿Qué? ¿Cómo que lo atraparon, hijo? ¿Dónde estás? No No atraparon a mi hijo Atraparon a mi hijo No la encuentro ¡Catancho! No puede ser ¡Catancho! ¿Dónde estás? Ay, Dios mío No sé Me atraparon Tengo los ojos vendados Papá, ayúdame Tengo miedo ¿Pero cómo que tienes miedo, hijo? Hijo, ¿pero quién? Si... Solo hay dos personas Aquí en el infierno Tú... ¿Hijo? Me estás... Me estás trolleando, ¿verdad? Hijo, no... Hijo... ¿Dónde? No puede ser No puede ser que se me haya perdido Pero si solo viven dos personas acá La... Katana... Katana.exe y... Y mi suegro.exe Pero... Hijo... Ese chico sí que es malo Me está trolleando, chicos ¿Ahora qué hago? Si él me está... Pues voy a usar la técnica Voy a usar una técnica especial de .exe Miren bien cómo lo traigo Ja, 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 ja A mí nadie se me puede perder Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Toma! Hola ¿Cómo? Creo que es posible que me encontraste ¿Qué estás haciendo aquí, hijo? Eh, eh... Nada, papá ¿No que te tenía alguien secuestrado? Eh... Sí Era... El fantasma Venga, hijo Vámonos a casa ¿Por dónde agarramos para la casa, hijo? No sé, papá Yo estaba aquí escondiéndome No puede ser Y ahora... Ah, mira, acá está el portal Ven Vámonos, hijo A ver No me vuelvas a hacer esto Tenemos que irnos rápido Antes de que tu mamá se dé cuenta Ay... Pero se pide si a buscar a mamá ¡Vamos, mejor, imbécil! Agarra el portal Oh... Hemos salido lejos de casa No me lo puedo creer Ah... Hola Bueno, no importa Si algo no le cuentes nada de esto a tu mamá, ¿ok? Pero... Escuché a mamá y estaba muy enojada ¿Escuchaste a mamá? Sí ¿En el infierno? Pues me escondí Sí, pues me escondí Ay, Dios mío Daña el portal, hijo Daña el portal Quítalo, quítalo, quítalo Desde que venga enojada Eso sí que no Eso sí que no Oye Me siento algo como que... Caliente Hijo Desapare... Sí, por fin Después de tanto tiempo ¡Ah! ¡Ah! Esperen ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué estoy... ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué dices? Pero... ¡Qué extraño! ¿Y la... ¿Y la casa de Cata? ¿Y Cata? ¿Y este... ¿Y este portal? ¿Y qué le pasó a la casa de Cata? Pero... ¿What? Oye, qué extraño Tengo que ir rápido A mi casa Tengo que encontrar a Cata Para poder decirle Lo que está pasando Está pasando cosas extrañas En esta ciudad Y casi siempre Resulto de despierto En otro lado Cuando... ¿Eh? ¿Y eso? ¿Trucha? ¿Hola? ¿Primo? ¿Trucha? ¿Qué estás haciendo aquí? Eh... No sé Escuché explosiones Y vine aquí ¿Escuchaste explosiones Y viniste aquí? Yo... Yo no sé ¿Qué me pasó? ¿Cómo? No sé, primo ¿Estaba dormido? Yo resulté despierto En la parte de allá Sin... Sin nada más ahí Y yo cuando me dormí Estaba en mi casa ¿Sí? Qué raro, primo ¿Cómo le, primo? Está muy raro No sé A lo mejor se está metiendo La bruja de noche O algo, bueno Pero no pasa nada, primo Yo ya me voy ¿Está bien? Oye, ¿y qué vamos a hacer Con la casa de Cata? Pues no sé Yo tengo que ir a contarle Híjole Se va a pegar un susto Para atrás Es verdad Pero recuerda Que ya le echaran De esta casa Ahora vi en la mía Así que creo que también Se va a alegrar Sí, pero... Ahora sí Pero... Híjole Bueno... ¡Veeno! Me voy a quedar aquí, primo A ver si encuentro algo Para robar Dale, primo Róbate lo que quieras ¡Nos vemos! ¡Dale, primo! ¿Te cuidas? Ay, Dios mío Tengo que avisarle a Cata Rápido No sé qué está pasando Voy corriendo Oye, a veces Como que me falla la voz Como que... Así que... ¡Gracias!